Dice que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de vez en vez Y que lamenta mucho usted haberme dejado Me voy a disculpar señora pero no me acuerdo Discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde has salido? Yo no soy aquel al que jura haber herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le causuró ya la memoria al corazón?